Y la violencia social es una problemática que está en aumento de acuerdo a la especialista Lautaro Ojeda. Y en este grupo estarían enmarcados casos como el del joven estudiante asesinado en el norte de Quito. Esto, mientras se anuncia la implementación de programas en establecimientos educativos. Sin duda, más de una persona se quedó pasmada y sin tener que decir, al enterarse de la muerte de un joven estudiante que fue apuñalado en plena luz del día, en el norte de Quito, aparentemente por venganza. El sociólogo Lautaro Ojeda sostiene que esto es resultado de la cultura de violencia que vivimos. El debate, desgraciadamente, de la violencia se ha limitado a la violencia delictiva. Y evidentemente que esa merece una atención. Pero la violencia delictiva no es la que más causa homicidios. ¿Sino cuál? La violencia social. Basado en datos del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, El experto dice que los delitos por criminalidad ocupan el 34% de los homicidios registrados en el Distrito Metropolitano. Y que la violencia social le supera. Lo más grave para mí es que por convivencia, esto es, venganza por convivencia ciudadana, Riñas, violencia intrafamiliar, contexto de relaciones de pareja en el 42%. Tras el asesinato del estudiante, desde el Ministerio del Interior se anunció la implementación de programas en los establecimientos educativos destinados a concientizar a los jóvenes. Para poner como ejemplo esta atrocidad, esta barbaridad que se acaba de cometer contra un joven que tenía una vida prometedora, un extraordinario estudiante. Ojeda apoya la medida, pero dice que se debe ir más allá, ya que la violencia social es un problema multicausal. Porque ahí está, está pobreza, está desempleo, está corrupción, está machismo. Jóvenes consultados en las calles de Quito también tienen respuesta a la problemática. Pienso que se están dañando por malas amistades, cosas así, los están corrompiendo y de esa manera. Los padres también deben controlar también a los hijos. Ojeda sostiene que aplicando cambios en este momento se podrá tener resultados a largo plazo, informó Héctor Romero.